Gracias. 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 Gracias, and I want to talk about it and can stop or move further. y 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 no hay nada meaning by the so surgical diseases are in not in the domain of homeopathic still there are several subjects several surgical cases which can be treated through homeopathic medicine and recovered well some diseases you will see and we will see regular cases of your parents or some people do this treatment such as tonsillitis, adenoiditis, lepoma, fabbrodenoma, renal calculi all these diseases are in the same way but these diseases can also be treated with homeopathic so there are two types of diseases one is the major surgical diseases which is outside of our area and one is the one that is such a junction where there is a time where there is no need to immediately surgery we can also give them our treatment and the treatment we can do it properly and recover as well as this is a very common disease which is the most of homeopathic system of medicine and that is hemorrhoids or piles of treatment all of people want to take homeopathic treatment and homeopathic treatment to do it so on the basis of homeopathic system of medicine we do not have this body of people we do not need intervention to do it which is the surgical disease but then there are some diseases which are slow and which is not immediate surgery and there is no time and there is a lot of such diseases which are threatening life threatening these diseases we can take homeopathic medicine to do it for example okay second this is in disposition so in disposition के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ड़र्ण है और वास्तर में क्या है इंडिस पोजिशन ये आप लोगों को मालूम है कि in disposition y 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 Pero el organo de medicina es un aprendizaje o un escale, es un base en el que se informa qué es la técnica de la curación, cómo se puede curar, tiene más conocimiento de la curación. Si no hay necesaria tener cuidado con el cerebro, entonces ¿cómo se conocerás cómo se puede saber cuál es el agente de la curación del cerebro del cerebro? y Ustedes saben que la enfermedad de la enfermedad, es muy curable en la enfermedad. Eléopathic system es una cosa muy aparenta, que la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad, pero mientras el hermepathy es concerned, si te tratar de bien, si te compras, si usted está bien, usted puede tratarse bien y también puede curar el paciente. Entonces, me diría que es muy importante que el surgery es muy importante, el osteo-ginecología es muy importante, el practicante de la medición es muy importante, y la comunidad de la comunidad de la comunidad de la medición. Y los demás son los fundamentales, como el homeopathic materia med, son los tools, el intestinal de la medición. Esos no se. No se. Ero symmetric. El wissen. Jecate. Trabajo de la medición. Como la medición. Si no me. La medición. Te reuniré. Abre medición es muy importante. Quiero tener una medición de la medición. Con quien es cuando es cuando, donde es. ¿A dónde está en la medición? ¿Qué necesitas en la medición? en el plazo ¿Estás entendido? ¿Estás entendido? ¿Estás entendido? Si, si escuchas y escuchas, no te entiendas. ¿Estás entendido? ¿Estás entendido? No problem. Nos hablamos, vamos a hablar con todos en este video. ¿Estás entendido? ¿Qué pasó? ¿Estás entendido? No, me aro. ¿No hay algo? sonidos de ser de ser del 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 de la vida esta y 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 en la vida de la vida Entonces, esto es algo que genera la enfermedad con una enfermedad histórica que escuchamos более difícil de esta muerte. Las enfermedad es una enfermedad cuesta que se trata de gran cantidad de diferencia que se puede reducir la mejor forma de la menos starkia, como se hace antes de la menos estrenar en la menos. Entonces, ¿Qué es lo que se trata de la menos sección y leches? ¿Qué es lo que se hace? Vítal fluid, no vital, vítal fluid se hace de drain, y por tanto de drain, vital force se produce un granito, es muy difícil que eso se quedará en la capacidad de desistos de desistos que se quedará en la capacidad de desistos de desistos. en este caso, el dolor de coer, hay un tipo de coer y que hay que hacer delante de coer. Por lo que sirvamos. Deja que hay un tipo de coerlo. Pero, muy difícil de hacer esto, ¿por qué hay? Eso es otro tipo de coerloca que no se puede hacer automnilmente. O que si hay que hasta la coerloca y que hay que hacer, ¿Qué es lo que hay que hacer? y 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 no ah ah y 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 Deja chave se lo cronico disease que nos llamamos cronico disease pero no se no se no se hace das es esta por qué es muy importante, como tenemos que necesitar el agua, la sangre, 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 pero la sangre de la sangre a poco menos menos, meansomepr loanamos danach la alimentación de vitamina alа en la muerte de vitamina ala cuando hay un sierra en la calle de fondos del vidrio entonces. como que 1 o 2 n itís nietzk Brendan con una gångitación de un diagnóstico así que 5 a.m. bell • puede beber aghilante al Bielsa Par�SS fíjels Esto no es para que se llame la hormigión. en este caso, cuando uno de un tipo de paciente llega que la vitamina A es la dieta de la dieta no es más que no es de la vida, pero aún está pasando por eso. Esto significa que el metabolismo y el metabolismo y el metabolismo de la función de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. que si hay un problema de un problema mental, por que la absorción y la absorción y la absorción y la absorción de materia de vida, se dio parte, es un caso es que nos tenemos que conocerle a esto que se dedicó a la плохо y acerca del plus de la paz con la paz de ese que se điều que se realizamos en la paz. Si se se establece alqu서meopathy, no esto es porque de la paz con el balance y no se tiene la paz de la paz de la paz.- entonces la paz se nos debemos balance y se te atroca. aquí existe en este actuar en la leveración CIDO correct existe con este actuar desde concursal y eso resulta continuando con SDI un tiempo Lambahum Such diseases are mathematic disorders. ¿Y qué son? Es mathematic diseases. So, general diseases, either due to single mass or multiple mass. Dos tres coronary diseases. Uno es general coronary diseases, que todos nosotros, como si eszema o algún tipo de coronary diseases, que podemos tomar. Y esthema. Eso es de diseases con fully developed symptoms con single mass y mixed mass. Y es de diseases con few symptoms. Y esco, un sided diseases o local maladies. Y es one sided diseases bhi dos tariqe que hotte hay. One sided diseases y dos tariqe que hotte hay. ¿Vo con con se hotte hay? ¿Ek hota hay? ¿Jos? ¿Disease with only mental symptom? That is, mania ya a mental disorders que se acerté hay. ¿Disease with physical or corporeal como si? ¿Disease? 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 y a uno de los problemas se trata que el organismo se trata de los genes en los.es y que es un dator, el organismo que es una pseudo-cruidia y una esa persona que ocurra a las causas en la enfermedad de los aberriones en las causas un accidente o trauma. y las causas de los maleursos se trata de los enfermedades. Entonces, estos no se trata de los борejos y la externalidad de la superficie y des Spin Independent, Sumbido con minor injury, cut injury 1 estás causada de la pupa. ¿Quién tiene salud? ¿Cuándo se hacer un aumento? Si eso lo haríamos,Sino como. Federal es el de la de 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 esto 현 ha seleccionado hoy decirse que haordo bien el hechos si vamos a ver en cuanto a su cuch food involved y En este caso, los Аkin, todos los Akin, hay unraisipcillos sobre 그런 dos modelos, Y si no hay un accident o un accident o un accident también y 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 ¿Qué es lo que hay en la vida? en mi caso, por ejemplo, tiene que ser individuos. No, es correcto, no, es correcto, y el es correcto. Y ahora los más los otros errores en el individuos que se para entender la idea de la idea de la idea de la organización y estudar. Así que, ¿a su topar a su doctor? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. por el individuo en individual person es el individuo en person es el individuo en person y 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.